hey qué onda bienvenidos a otro vídeo aquí en mi canal y el día de hoy como podrán haberse dado cuenta en el título de este vídeo hoy vengo a contarles así ya oficial mi experiencia al comprar a través de la página de claro shop así que pues bueno sin más que agregar ya comencemos bien con este vídeo hace ya casi como un mes subí un vídeo realizando compras a través de la página de claro shop y en ese vídeo me veían muy entusiasmado muy contento porque pues había películas y series de verdad muy baratas económicas y de verdad si eran una completa ganga en ediciones steelbook pero como ustedes sabrán a los dos días que también subir un vídeo dejándome que me habían cancelado parte de el pedido según esto porque claro yo ya no tenía esos productos disponibles y a ver para qué van a poner algo como disponible en su página para que a fin de cuentas te digan que esos productos no están en stock ahí va a un punto malo para claro shop y ahí es en donde te empiezas a preguntar uy qué va a pasar con mi reembolso se va a tardar mucho o no o tal vez nunca me llegue pero bueno ahorita vamos a ello respecto con el proceso de envío o sea de la tienda de claro shop a la paquetería creo que todo estuvo muy bien el proceso pero como bien saben se dividieron los productos que si me iban a llegar debido a que esta página pues recopila productos de tiendas departamentales ya sea de sandbox o sears en el caso de la sección de o departamento películas y series y pues ya me llegaron cuando me tuvieron que haber llegado en distintas eventualidades y que bien se los comenté en los respectivos unboxings de esos productos pero bueno ya después de ahí deje pasar algunas semanas y no se reflejaba mi reembolso a mi cuenta a mi tarjeta de débito entonces me dirigí a su página de facebook y les estaré dejando aquí la captura de pantalla y es que para que vean que si me llegaron a contestar pero después de mi otros mensajes ya me dejaron en visto ni en visto me dejaron ahí fue en donde dije chin ya valí ya me amole ya perdí ese dinero que eran 460 pesos que son aproximadamente 20 dólares ya de ahí sin pensar me dirigí a su página oficial y lo primero que hice fue checar sus preguntas frecuentes en pedidos luego a reembolsos y ya de ahí como consultó el estatus de mi reembolso y ahí viene la respectiva respuesta entonces en ese momento fue cuando recordé que pues para que se vea reflejado tu reembolso tienes que esperar aproximadamente un mes pero yo dije no 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 algo está mal tal vez ya se tardaron mucho yo empezando de paranoico y mientras estaba ahí en su página fue donde vi el apartado de contáctanos y dije les mandaré un correo no pierdo nada más vale prevenir que lamentar si no me contestan tampoco pues recurro a los números telefónicos que ahí están en el apartado pero bueno ya que les mando mi correo explicándoles mi situación y también poniéndoles el número de mi pedido y que cree que pasó que me desmaye ok no no tampoco no me contestaron pero después de ahí pasó algo extraordinario el 19 de mayo se vio ya reflejado en el estado de mi cuenta el reembolso los 460 pesos íntegros así que en pocas palabras y en conclusión es cuestión de esperar y paciencia y de estar siempre positivos de que pues si te regresarán su reembolso y si me preguntan oye jera y si mi método de pago fue de otra manera que algo ahí en su página oficial de claro shop en preguntas frecuentes ahí viene la forma en que te van a hacer tu reembolso pero te tienes que contactar con ellos y aquí viene la pregunta del millón volverás a comprar mediante esta página gerardo y la verdad es que si es de pensarle aunque por un lado si ya nos dimos cuenta que si son serios a la hora de hacer el reembolso y si alguno de ustedes hayan tenido una mala experiencia a comprar mediante esta página y que no hayan recibido su reembolso ya que me estuvieron mandando mensajes de que supuestamente se tardaban con el reembolso y que nunca les llegaba dicho reembolso les sugiero pues que hablen por teléfono hay bien también sus teléfonos en el apartado de contáctenos así para que ellos los de claro shop les den solución a sus problemas a su reembolso pero si tienen planeado comprar mediante esta página mejor yo les sugiero que se dirijan a las páginas oficiales ya sea el sandbox o sears y pues ya desde allí hacer la compra yo tal vez si me volvería a arriesgar a comprar mediante esta página ya me di cuenta que sí pues son serios a la hora de hacer el reembolso que tal vez no haya pierde y si hay algún día algún problema con claro shop pues vengo aquí a youtube a denunciar pero pues sí para realizar otra compra en esta página si tardaré como unas semanas o incluso meses estoy tratando de aliviar de bajar mi coraje que hice en su momento y el susto también y pues sí eso es todo por vídeo de hoy espero que les haya servido de algo mi experiencia al comprar mediante en esta página y si les llama la atención comprar algo mediante esta página inténtelo no pierden nada no todo va a estar como disponible y que al final tampoco no va a estar en stock ya sea en cualquier departamento yo sufrí esto porque pues tuve mala suerte y tal vez porque esos productos tenían alta demanda y cuando yo quise comprarlos pues en ese momento les dieron prioridad a los que habían comprado antes de este producto quién sabe no olvides suscribirse a mi canal si eres nuevo también te invito a que lo hagas activando la campana de notificaciones y seguirme en mis redes sociales que están aparecen en la pantalla nos tenemos viendo la próxima y en el siguiente vídeo adiós